Voz de la guitarra mía Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor en él Mis amores, México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Me pico lindo y querido Si muero lejos de ti Que me pierde en la sierra Al pie de los magueñales Y que me cura esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Me pico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Gracias, gracias, que la sigan pasando bien Gracias Gracias Gracias